Llega el momento de dar las gracias, hay a mucha gente que tengo que dar, no sé si me llegará el tiempo. Por supuesto, a los primeros agradecimientos es a la Sala Galileo ofreciéndose maravilloso escenario, que yo ya había sueñado diez veces estar aquí. Aquí, ¿dónde está? Está por ahí, seguramente encargada, así que un aplauso para este maravilloso lugar que favorece así la música en directo y como no la cultura. Me gustaría también agradecer a Shoria y a Udobas, que ya son amigos míos, que nos encontramos en la viscura lo visiva. De verdad que dais mucho calor y muchísimas gracias por estar aquí. Otro gran aplauso, yo creo que también tengo que dar las gracias, a Roberto, a Silvia, a todos los que dieron una promoción, que desde luego os agradecen muchísimo, muchísimas gracias. A los presidentes del Club de Pan, Juanra, que fue el presidente. A muchos de los que están aquí, que vengan desde Galicia. A mucha gente a mí los que conozco y a los que no conozco también. Así que muchísimas gracias por darnos tanto cariño y de esa manera ayudarnos cada vez a seguir con más fuerza en este difícil mundo de la música. Muchísimas gracias y de la mejor forma que os lo puedo agradecer es ¡Cantando! 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 Siempre junto a mí como una sombra, sombra que me sigue donde vaya. Siempre junto a mí para ayudarme Sin nunca preguntarme, sin nunca perdido nada Siempre junto a mí, siempre en silencio Yo leyendo siempre tu mirada Siempre regalándome tu tiempo Robándole a tus sueños Y abriendo mi esperanza Siempre junto a mí, siempre a mi lado Cada vez que sé que me hacen falta Unas palmaritas sé que nos falta Para seguir luchando Pero sé que yo sabré dar que las desgracias Y para pagar lo que me has dado ¿Cómo devolverte tanta anima? Las noches y los días Que tú me has regalado Sé que no podré pagarte nunca Y en mi corazón queda formado Tengo este trocillo de mi alma Que encuentro mi cariño Un lleno no diga tanto Siempre junto a mí, sin condiciones Si te encuentro mis không đieve de demasiados sueños de alguien salido volando Siempre junto y siempre a mi lado Y ahora yo esperando que me salga Una frasecita que me manda para decirte tanto Pero sé que no sabré tan que la gracia Y por reparar lo que me has dado ¿Cómo devolverte la vida viva? Las noches y los días que tuvieras regalado Sé que no podré pagar lo que me ha dado Y en mi corazón quedé aguantado Debe ser trocito de mi alma Debe ser trocito de cariño Hoy te lo doy cantando Debe ser trocito de mi alma Debe ser trocito de cariño Hoy te lo doy cantando Te lo doy cantando Debe ser trocito de cariño Oceano Debe ser trocito de cariño Lo que nos gustó Y siempre ribe Vou dejar Al receber